Se llama el señor talento, aquí complaciendo Dice, márquenle Con un talento admirable y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre, con precaución y cuidado Para el nada es imposible, pues en todo lo ha logrado La reja le quedó chica y preso no quiso estar Él desafió al gobierno, pa' obtener su libertad Todo el mundo tiene un precio, él se los pudo pagar Por los caminos del aire Ya lo estaban esperando Raza de todos colores, ya nos están extrañando Todos a sus posiciones, quiero verlos trabajando Como a mí no me perdonan, tampoco sé perdonar No me gustan las traiciones, tampoco me sé rajar No porque bebían bajito, crean que me van a domar Si van a contar dinero, no lo hagan en donde haya hambre Si van a soltar la lengua, cuídense de él, mi grande Porque el hombre no perdona, no olviden que es mi compadre Venga señor R70 Traiga a su gente también Venga mi mano derecha, mi licenciado tan fiel Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Ahí quedó el corredor